Luego de varias reuniones y con la presencia del viceministro de Trabajo, finalmente se logró que a los barranqueños nacidos en el distrito no se les exija el certificado de territorialidad para trabajar en la refinería de Barranca Bermeja. Acompañando esta mesa de trabajo, desde luego instaurada por una petición especial del señor alcalde, el doctor Alfonso Eljas, desde luego que fue abordada también por el Consejo Distrital de la Ciudad, en el que lo que se busca es cómo podemos de alguna manera modificar el decreto 1158, el que nos habla de los certificados de residencia y que desde luego está dejando sin oportunidades a muchos barranqueños que no cumplen estos requisitos. Celebramos hoy la presencia del señor viceministro de Trabajo, el doctor Edwin Palma, que ha estado muy interesado y también de todas las empresas que tienen que ver o están concernidas en el tema, desde luego también la participación de Copetrol y de todas las asociaciones y defensoras de la mano de obra local. A partir de hoy, dicho certificado no será un requisito para trabajar en empresas que se dediquen a la refinación. En la cédula del ciudadano debe aparecer como lugar de nacimiento y lugar de expedición el distrito de Barranca Bermeja. Luego celebramos también que ya hoy este certificado de residencia no sea necesario o de obligatorio cumplimiento para aquellas empresas que se dedican a la refinación. Es importante que el decreto hace unas claridades en que este requisito solamente deben cumplir las empresas que están dedicadas a la explotación. La refinación, como la que se hace en la industria petroquímica, en Barranca Bermeja, en la refinería, pues no necesita, por palabras del señor viceministro del Trabajo, que se despida el certificado de residencia. Este importante paso se logró gracias al Ministerio de Trabajo, quien manifiesta que continuarán con esta labor para lograr los mismos resultados en las zonas rurales del distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!